Tú lo sabes que te quiero intensamente Con un cariño grande que no cabe ya en mí Tú lo sabes y lo ves perfectamente Que hace inútil guardar por más tiempo este amor Por el miedo de amar Nada dice en verdad con que digas que nunca has querido Si sé bien que es ahora y aquí cuando empiezas a amar No hace falta que tus labios digan nada Si sé bien que es amor lo que existe en los dos No fijamos ya más No hace falta que tus labios digan nada Nada dice en verdad con que digas que nunca has querido Si sé bien que es ahora y aquí cuando empiezas a amar No hace falta que tus labios digan nada Si sé bien que es amor lo que existe en los dos No fijamos ya más No hace falta que tus labios digan nada